Nunca jamás podré dejar Yo siempre estoy, aunque no esté junto a tus barcas bajo el sol Pescando vida entre la luz de un curupay Adolescente, rinconcito de mi tiempo de gorrión Tus horizontes me enseñaron a volar Y tanga de verano siempre en mí Venciendo la llovina gris azul Ayer en mi memoria San Gregorio se hace hoy Tu nombre mi sonido de niñez Pueblo padre de la arena zarandeada de una edad Que mis dedos entreabiertos no pudieron detener A donde San Gregorio de Polanco encontraré Tu sangre si no es en mi corazón Llevo adentro tu madera más querida y tu raíz Y en mis pasos un camino que siempre quiere volver Ayer en mi memoria San Gregorio se hace hoy Tu nombre mi sonido de niñez Agua redonda y vegetal región del bagre y del patí Donde se nutre alguna nutria y mi canción En tus barrancas vigilantes algún día dejaré Como sembrada una mirada que hundirá Mis ojos en tus médanos y así Mezclarme para siempre con tu edad Ayer en mi memoria San Gregorio se hace hoy Tu nombre mi sonido de niñez Llevo adentro tus arandas sacudiéndome y también Todo el viento de tu monte sumergido y flotador Pitanga de verano San Gregorio siempre en mí Sabía del río negro rodeador Pueblo padre de la arena zarandeada en la que al fin Rodeado por tu verde mi madera detendré Dorado San Gregorio de Polanco siempre en mí Tu nombre mi sonido de niñez